Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a continuar con el curso de repaso de matemáticas, estamos en la parte de álgebra y vamos a ver exponentes fraccionarios. Ya vimos en vídeos anteriores exponentes enteros positivos y enteros negativos y también vimos radicales que es algo muy importante para entender este vídeo. Si no han visto los vídeos anteriores entonces los invito a que los vean antes de ver este vídeo para que lo puedan entender bien. En la descripción de este vídeo pueden encontrar el enlace a la lista de reproducción donde podrán encontrar todos los vídeos del repaso de matemáticas en el orden en el que los deben de mirar. Vamos a empezar entonces con exponentes fraccionarios positivos. En un momento veremos cómo se le hace con los negativos pero primero los positivos y vamos a verlo directamente con un ejemplo. Tenemos aquí el número 8 elevado al exponente 2 tercios. Puede estar así la línea en diagonal o puede estar escrito el 2 tercios como una fracción con la línea horizontal. Es lo mismo solamente que al escribir exponentes muchas veces por comodidad se escribe con diagonal en lugar de línea horizontal porque resulta como un poquito más cómodo hacerlo de esta manera. Aquí lo que hay que utilizar es la siguiente regla. Un exponente fraccionario significa un radical o sea a elevado a m entre n es lo mismo que la raíz enésima de a elevado a m. Esto quiere decir que el denominador de la fracción será el índice del radical y el numerador quedará como exponente del número adentro del radical. Entonces en este caso el denominador o sea lo que está después de la línea diagonal que es el 3 será el índice del radical lo que nos dirá qué tipo de raíz hay que calcular. En este caso será una raíz con índice 3 o sea una raíz cúbica mientras que el 2 quedará como exponente adentro del radical. Y esto de aquí ya vimos en el vídeo anterior cómo calcularlo. Aquí tenemos dos opciones una es primero elevar 8 al cuadrado lo cual nos da 64 y luego calcular la raíz cúbica de 64 y ese será el resultado. Pero hay otra manera que es la que yo les recomiendo que es mucho más fácil de hacer que consiste en primero calcular la raíz cúbica de 8 antes de elevar al cuadrado. O sea esto de aquí es lo mismo que escribirlo así también es igual es válido. Primero calcular la raíz cúbica de 8 y luego el resultado elevarlo todo al cuadrado. Entonces conviene más de esta manera porque podemos calcular más fácil la raíz cúbica de 8 que la raíz cúbica de 64. Pero bueno de las dos maneras pueden ustedes comprobar que llegan al mismo resultado. La raíz cúbica de 8 es 2 eso ya lo vimos en el vídeo anterior y 2 elevado al cuadrado es 2 por 2 que nos da 4. Este es finalmente el resultado para esta potencia. Veamos otro ejemplo 25 elevado a 3 medios. Vean que ahora esta fracción es diferente de esta de aquí. Ahora el denominador es 2. Eso significa que el índice de la raíz es un 2 pero en el caso en el que tiene un 2 el 2 no se escribe solamente se escribe el radical y es una raíz cuadrada. O sea para la raíz cuadrada no se pone el 2. Podrían ponerlo tampoco está mal pero no es lo usual sería de hecho raro poner un 2 ahí. Entonces esto es una raíz cuadrada de 25 elevado al cubo. Entonces igual que hicimos aquí arriba primero calculamos la raíz de 25 y luego la vamos a elevar al cubo. La otra manera sería primero elevar 25 al cubo que nos va a dar un número muy grande y luego calcular la raíz cuadrada de esa cantidad. Pero conviene mejor de esta manera. La raíz cuadrada de 25 es 5 y luego el 5 lo elevamos al cubo. Es 5 por 5 25 25 por 5 nos da 125. Este es el resultado. Otro ejemplo ahora tenemos 49 elevado al exponente 1 medio. Como ya dijimos cuando el denominador es 2 simplemente es una raíz cuadrada. No hace falta poner el 2 y el 1 queda dentro como exponente pero el exponente 1 también ya expliqué en un vídeo anterior. No hace falta escribirlo porque elevar un número al exponente 1 nos da como resultado el mismo número. Entonces 49 elevado a 1 es 49. Así que simplemente si tenemos un número elevado a un medio esto es lo mismo que la raíz cuadrada de ese número. Raíz cuadrada de 49 es 7 como ya vimos en el vídeo anterior y este es el resultado. Si por ejemplo fuera un tercio, bueno el 3 nos dice que es una raíz cúbica y el 1 otra vez no se pone. Entonces elevar al exponente un tercio es lo mismo que la raíz cúbica. Raíz cúbica de 27 es 3 porque 3 por 3 por 3 nos da 27 como vimos en el vídeo anterior. Ahí está. Ahora qué hacemos cuando el exponente fraccionario es negativo como en este caso 16 elevado a menos tres cuartos. Bueno aquí vamos a hacer lo mismo que vimos con los exponentes negativos enteros. Primero vamos a convertir esto en una fracción. En la fracción vamos a colocar un 1 arriba y abajo colocamos la misma potencia pero cambiando el signo del exponente. O sea el exponente ya no se pone negativo sino que se pone positivo y esta operación que está aquí es igual que las que vimos hace un momento. O sea aquí aplicamos esta propiedad entonces es la raíz cuarta de 16 al cubo. Primero calculamos la raíz cuarta de 16 que nos da 2 y luego el 2 lo elevamos al cubo. 2 por 2 por 2 nos da 8. Entonces queda un octavo como resultado. Otro ejemplo aquí 100 elevado a menos un medio se convierte en una fracción con un 1 arriba y abajo queda 100 elevado a un medio positivo. Y elevar al exponente un medio recuerden que es lo mismo que la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces el resultado es un décimo. Ahora para elevar una fracción a un exponente que también es una fracción lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a elevar a la fracción cada parte de la fracción. O sea lo de arriba al tres medios y lo de abajo al tres medios. O sea al numerador y al denominador le aplicamos el mismo exponente por separado. Entonces elevamos 25 a la tres medios y luego también 16 a la tres medios. Y esto pues es como lo que ya vimos al principio. Esto se va a convertir en una raíz cuadrada de 25 al cubo. Así. Y esto de aquí se convierte en la raíz cuadrada de 16 al cubo. La raíz cuadrada de 25 es 5 que hay que elevar todavía al cubo. La raíz cuadrada de 16 es 4 que hay que elevar todavía al cubo. Elevamos al cubo y nos queda aquí 125 y aquí 64. Recuerden que elevar al cubo es multiplicar por sí mismos tres veces. 5 por 5 por 5 da 125 y 4 por 4 por 4 da 64. Este es el resultado. ¿Y qué tal si el exponente fuera una fracción pero negativa? Entonces tenemos una fracción elevada a un exponente fraccionario negativo. Bueno pues es seguir las mismas reglas que hemos estado viendo. Cuando elevan una fracción a un exponente negativo primero se invierte la fracción. O sea el 8 pasa arriba, el 27 pasa abajo y ya cambiamos el signo del exponente. Esto lo expliqué en el vídeo sobre exponentes negativos. Y ahora aquí hacemos lo mismo que hicimos aquí arriba. Aplicamos el exponente por separado y ahora escribimos como radical raíz cúbica de 8 a la cuarta, raíz cúbica de 27 a la cuarta. La raíz cúbica de 8 es 2, raíz cúbica de 27 es 3. Elevamos a la cuarta y queda 16 y 81. Y este es el resultado. Bueno y si elevamos al exponente menos un medio, tenemos 1 sobre 16 a la menos un medio. Primero invertimos la fracción con lo cual nos va a quedar 16 sobre 1 elevado a un medio. Pero esto de aquí también recuerden que es como una división. Si dividen 16 entre 1 el resultado es 16. Así que podemos simplificar como 16 elevado a un medio. Y esto es la raíz cuadrada de 16 que nos da 4. Este es el resultado. Y podemos tener operaciones combinadas como en este caso en el que aparece suma, resta, multiplicación, división, potencias, potencias fraccionarias, potencias fraccionarias negativas. Podemos tener todo combinado. Aquí lo importante es saber cómo ir realizando las operaciones. Recuerden que cuando hay paréntesis primero se hacen las operaciones dentro de los paréntesis. También recuerden que cuando hay potencias primero se hacen las potencias antes que las restas o que las sumas. Entonces primero aquí elevamos 5 al cuadrado que es 25. 5 por 5 es 25. Aquí está. Y aquí adentro este 4 elevado a 3 medios es lo mismo que la raíz cuadrada de 4 al cubo. Aquí está. En la parte de abajo 27 elevado a 2 tercios nos va a quedar la raíz cúbica de 27 al cuadrado. Raíz cúbica de 27 al cuadrado. Vean que este exponente lo dejé igual porque todavía no vamos a desarrollarlo hasta que hagamos las operaciones dentro de este paréntesis. Ahora vamos a hacerlas. La raíz cuadrada de 4 es 2 y hay que elevar el 2 al cubo. Y la raíz cúbica de 27 es 3. Hay que elevar todavía 3 al cuadrado. Ahora hacemos eso. 2 al cubo nos queda 8 porque es 2 por 2 por 2. 8. 3 al cuadrado es 3 por 3 que nos da 9. Ahora vamos a hacer estas restas que están aquí indicadas. 7 menos 8 nos da menos 1 y 1 menos 9 nos da menos 8. En esta parte ya hicimos las operaciones dentro de los paréntesis por lo que ya podemos hacer aquí esta multiplicación. Recuerden que primero se hace la multiplicación antes que la suma. Eso ya lo vimos en un video anterior. Entonces primero hay que multiplicar más 25 por menos 1. Y aquí abajo ahora vamos a convertir esto en una fracción porque vean que es un exponente negativo. Entonces nos queda lo siguiente. Más por menos da menos. 25 por 1, 25. Y aquí abajo este menos 8 a la menos 1 tercio, como es exponente negativo, se convierte en fracción. Bueno, 1 no arriba, abajo queda el menos 8 elevado a este mismo exponente pero ya positivo. Luego 2 menos 25 nos da menos 23. Y aquí menos 8 a la 1 tercio es lo mismo que la raíz cúbica de menos 8 a la 1. Pero bueno, el exponente 1 no hace falta escribirlo. Así que nada más es raíz cúbica de menos 8. Y no hace falta ya escribir los paréntesis aquí. Aquí sí son importantes los paréntesis porque el menos también se ve afectado por el exponente. Recuerden que eso es importante. Pero aquí ya no hace falta porque bueno, ya el menos ya está dentro del radical. Entonces poner los paréntesis o no ponerlos da lo mismo. Ahora calculamos la raíz cúbica de menos 8. Que recuerden que es menos 2, como ya vimos en un video anterior. Aquí arriba el menos 23 simplemente lo vamos a ir pasando hasta el final. Y luego aquí vean que esto es una división de números. Hay que aplicar regla de los signos. Es más 1 entre menos 2. Entonces más entre menos da menos. Así que lo ponemos como signo de toda la fracción. Para luego poder hacer esta resta de aquí. Menos 1 medio más 4 enteros. Entonces podemos hacer esta resta de fracciones. Ya sea que el 4 lo convirtamos a medios. 4 por 2 da 8. 8 menos 1 queda 7. 7 medios. O podemos ponerle un 1 abajo al 4. Y hacer los productos cruzados. Como ya vimos en el video de fracciones. Y ahora sí, al menos 23. Que es un número entero. Vamos a ponerle un 1 abajo para convertirlo en fracción. Y para poder hacer la división de fracciones. Por la regla de herradura o regla de oreja. Como ustedes la conozcan. Entonces es menos entre más. Menos. Que da el signo menos. 23 por 2, 46. 1 por 7, 7. Y luego es ver si esta fracción se puede simplificar. En este caso no se puede. Para que se pudiera se tendría que hacer esta división exacta. Pero 46 entre 7 no da exacto. Entonces ahí está. Este es finalmente el resultado. Entonces como ven es hacer las operaciones en el orden correcto. Puede que tengamos que hacer muchos pasos. Porque hay muchas operaciones que no podemos hacer desde el principio. Así que hay que hacerlas paso a paso. Pero todas siempre en el orden correcto. Recuerden primero las potencias. Bueno antes que todo. Primero lo que está dentro de los paréntesis. Y las potencias van antes que las multiplicaciones. Las cuales van antes que las sumas y restas. O sea todo tiene su orden. Y si esta parte de aquí no la entendieron bien. Entonces es importante que miren los videos anteriores. Donde ya expliqué jerarquía de operaciones. Y el uso de paréntesis. ¿Sale? Ahí está. Entonces ahora les dejo a ustedes 5 sencillos ejercicios. Que pueden resolver con lo que vimos en este video. Y les dejaré las respuestas de los ejercicios de número impar. Que son estos de aquí. Ahí están las respuestas. Si quieren saber el procedimiento para llegar a estas respuestas. Y también saber las respuestas de estos ejercicios. Y su procedimiento. Ese video ya está disponible en mi canal. Es un video de acceso exclusivo para los miembros. Muchas gracias a todos los que me apoyan con su membresía. Aquí en mi canal. Si todavía no eres miembro. Puedes hacerlo dándole clic al botón unirse. Que está a un lado del botón de suscribirse. Y ahí puedes consultar los diversos niveles de membresía. Y sus costos. Así como sus beneficios. Entre esos beneficios. Está el acceso a videos exclusivos. También emojis. Exclusivos para los miembros. Insignias exclusivas. Les contesto a todos sus comentarios. Etcétera. Entonces los invito a que revisen ahí. La lista de membresías. Y bueno. En el siguiente video. Vamos a continuar con este curso de repaso. Ahora vamos a ver. Expresiones algebraicas. Voy a explicar. Por qué deben utilizarse. En qué casos se utilizan. Cómo se calcula el valor numérico. De una expresión algebraica. Qué es un monomio. Binomio, trinomio, polinomio. Y cómo identificar términos semejantes. Todo eso lo vamos a ver en el siguiente video. Así que los invito a que lo miren. Muchísimas gracias a todas las personas. Que me apoyan con su membresía. En YouTube y en Patreon. De verdad infinitas gracias por todo su apoyo.